Buenas tardes a todos, llegó el Papá Noel de Necochea para mandarle los mejores saludos de Navidad y Año Nuevo. Que comiencen en 2014 con todas las fuerzas, con toda la magia que ustedes se merecen. Y nos vemos en Enero y Febrero en calle 83 y 4 de la ciudad de Necochea para disfrutar de la buena música. Con Papá Noel incluido. Nos vemos.